Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy sea bienvenidos a esta nueva aventura La verdad es que me encontré en este bonito spot Está no a la mitad de la nada, pero a mí me ha encantado cómo está Creo que sería un bonito lugar para realizar unas buenas fotos Hacer un poquito algo diferente, que en este caso sería como Tratar de hacer un poco de urbex Y pues, no digo más y comencemos Pues bueno, como les decía, la verdad el lugar está muy bien, está increíble Y ver qué fotos podría hacer por aquí Y bueno, pues continuar, no sé qué más puedo hacer si vaya a complementar el video Alguna otra que tengo por ahí en mente Como les digo, les pasemos a los planos que están cool ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!